Vamos a recorrer, vamos a viajar por el tiempo, 1998. Suéltame este tema despacito para presentarlo. Quiero que todos me ayuden con las manos bien arriba. Antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. 1998, un tema que nos llevó a bastantes, bastantes lugares en Latinoamérica. Y hoy, no estoy con ustedes, cuantas del amor, en la voz romántica. ¡Frey en Arronas! ¡Manos arriba! Son cosas del amor que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Y desde la Universidad de la Cumbia. ¡Cumbia, cumbia! ¡Maravilla! 1998. ¡Cosas! ¡Cuánto es el amor! ¿Te acuerdas? Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña, que empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarán. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Lo debes entender, tenía que pasar. Y si quieres un amor, sincero al que estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Son cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. ¡Cumbia! Algo de la música rica. Cosas del amor. ¡Cumbia! Gracias a toda la gente hermosa. ¡Suelen! Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña, que empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor. Son cosas de tu edad. Lo debes entender. Tenía que pasar. Y si quieres un amor, sincero al que estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Son cosas del amor. Que te va a echar bien, que te va a echar mal. Son cosas del amor. Que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor. Que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. ¡Cumbia! Seguimos bailando. Na, na, na. Na, na, na. Vamos a seguir bailando y disfrutando. Que nadie se siente. Recordamos los temas. ¡Vuela! ¡Vuela, mariposa! Recuerdo que el día cuando te vi partir. Sabes o no, que he podido olvidarte. Siento las noches tan frías sin tu querer. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Vuelve a mi lado. Yo siempre te esperaré. Como se espera el amanecer. Lluvia que cae, golpea de negrita. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Siento un vacío. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Sexy, sexy y el grito de la chica Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche tan fría sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae, golpea en el cristal Siento un pasillo si no estás a mi lado Siento como yo te dejé partir Cada momento sufro tus recuerdos Pues a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Quiero mandar un saludo!